No sufras por mí, por favor te lo pido, estaré cuidando de ti, donde vayas yo te sigo Siento mucho haberme ido de tu lado, de verdad que siento tanto haberte soltado la mano Se me vino a la cabeza el primer día que te vi, con esa mancha la blusa que me hizo tanto reír Eres tan patética y hermosa a la vez, ojalá bajara el miedo, pa' verte una última vez Yo cambiaba los te quiero, por decirte cállate, no te vayas de mi vida Y fui yo quien me marché, no me arrepiento de nada, con lo que hice fui por ti No me cambiaré al final, para estar junto a ti Mi partida te ha servido, para aprender muchas cosas Cada lágrima que sueltas, una herida que se borra Tú eras mi sueño, y en verdad siempre lo fuiste Y yo tal vez fui tuyo, pero ahora ya no hiciste Tú sigue adelante sonriéndole a la vida Porque allá por donde pasas, tú todo lo iluminas Ve y cumple tus sueños, crea tu propio boulevard Tralander tu vida, la infelita de un mar Yo te voy a agradecer, todos los días de tu vida Que me intentarás curar, tú eras mi medicina Que arreglarás cada grieta que había en mi corazón Y que para vivir, generarás una razón Yo caeré una y mil veces para bloquear tu dolor Yo seré por siempre tuyo, recuérdalo por favor De todos mis errores, tú eras mi único adierto Y hasta te pude mostrar, como era yo por dentro Aquí me despido, puedes ser feliz un día Y me ha incluido mi promesa Me dediqué y me sonreí, yo ya no es muy olvidante No te olvides tú de mí, que ellos seremos eternos